Vamos a ver este video, mire usted, este fue captado en el municipio de San Pedro Garza García, vemos a este agente de policía y tránsito del municipio antes mencionado, mira, ahí se ve como, de acuerdo a lo que nos mandaron este video, como esta conductora o conductor, ya sea el caso, ahí está dialogando con el tránsito, aparentemente lo multa y posteriormente ahí, suspicazmente, le entrega, no sabemos si un billetito o qué le entregó ahí en el municipio. A ver, a ver, ahí se tardó en sacar la mano este elemento y se pone el guantecito, ya billetito quedó adentro de su mano. Ahí está, mira, ahí todavía sigue dialogando con la conductora, presuntamente la iba a multar, entonces, ahí va, mira. Vaya con Dios, doñita, gracias por la coca que me está regalando. Ahí se ve este vehículo, es una camioneta en color blanco, pero el oficial también ahí fue captado, nos mandaron este video, omitimos obviamente más detalles por la cuestión de que evitar represalias hacia la persona que nos comparte este video aquí a Telediario del 6. Es el delito de cohecho, Dani. Esta es una práctica muy común desde hace mucho tiempo y que nunca se ha podido erradicar en ningún lugar del área metropolitana. Y como dicen, Yari, por eso estamos como estamos. Si no, intentalo hacerle en Estados Unidos para que veas cómo te va, porque claro, allá los elementos policiales ni de tránsito dan su brazo a torcer, entonces, donde tú intentes sobornarlo, te va peor. Es mejor, mire, quedarse callado, entregar sus papeles y pagar la multa por la infracción de tránsito. En este caso, pues ahí ya las autoridades te hagan lo propio con el video, porque se ven las placas tanto del vehículo como de la motocicleta. El artículo 222 del Código Penal Federal establece este tipo de sanciones a quienes sean partícipes de un delito como este de cohecho, de dar dádivas para evitar ser sancionado o también hacer algún bien al ciudadano. Ahí está, pero no nos quiten el video, ahí está el momento donde mete más la mano, como que para qué mete más la mano, oígame, señor. No, si está bien captado y sobre todo también, mira, la persona que nos lo manda, ojo de águila, porque hasta le dio en el clavo. Completamente. Y es que también nosotros ya cambiamos el chip, nada más cruzas el charco, tu chip se convierte en el mejor conductor que pueda haber a nivel mundial. Pones las luces direccionales cuando te vas a cambiar de carril, respetas la velocidad, llevas tu cinturón, utilizas el celular, ahora sí, mejor dicho que ciudadanos ejemplares. Así debería ser aquí también, es el mismo chip, hombre. Es lo mismo y además es por nuestro cuidado y el de terceros, para evitar algún accidente. Pues sí.